hola amigos de otaku press nuevamente sábado de han yo no ya shahime y esta vez tenemos el review y el análisis del episodio 12 que la verdad me encantó ha tenido momentos intensos de batalla hemos visto algunos misterios resueltos y hasta tenemos viejos enemigos conocidos por eso creo que ha sido bastante completo además de que el adelanto del episodio 13 está increíble tenemos de nuevo próximamente a miroku a zango prácticamente a toda su familia y yo creo que hasta el amo bonito podría aparecer pero porque creo eso ya les voy a contar en un ratito pero antes recuerden que si les gusta inuyasha y han yo no ya shahime pueden suscribirse al canal de otaku press activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal para acceder a contenido exclusivo los detalles se los dejo en la cajita de descripción ahora sí empecemos en este capítulo vemos nuevamente a un viejo enemigo y este es nikosen un yokai que conocimos en inuyasha este es un antiguo sabio devorador de vegetación que es informado de la existencia de las hanyo por contón que ya sabemos se quiere vengar de las princesas y recuperar las perlas y nikosen que también tiene un pasado humano puede ser ideal para acabar con ellas mientras tanto las gemelas reciben el pedido de acabar con nikosen de parte de los exterminadores y van en su búsqueda cuando encuentran a moroja que también tiene esta misma misión cuando se acercan a las montañas ven que nikosen consumió los nutrientes de la vegetación y todo está seco y lleno de veneno ya desde este momento towa se mostraba un poco cansada y zetsuna sabía que algo raro pasaba con su hermana porque su corazón latía más rápido y towa no podía usar sus poderes nikosen llena el lugar de veneno y towa se desmaya moroja intenta acabar con él pero solo logra cortarle la cabeza entonces zetsuna lo persigue mientras que moroja es testigo de cómo el pelo de towa se vuelve negro y crece incluso un poco resulta que el cuerpo de nikosen es lo más importante de este yokai y éste regenera su cabeza y rompe el puente para que caigan tanto moroja como towa al río moroja y towa se salvan por supuesto y se esconden en las montañas entonces aparece la pulga mioga y explica que la luna nueva actúa diferente en las hanyo mientras towa está débil moroja activa su poder espiritual para hacer sellos y protegerla en la cueva aunque todo termina destruyéndose cuando jisui y los demás lanzan los explosivos por cierto me encanta ver a moroja usando su poder espiritual y me muero de ganas por saber quién le enseñó todo esto podría ser la pulga mioga aunque él no es un especialista pero sí que lo hemos visto ayudándolo ahora para hacer esos talismanes así que por allí podríamos tener una pista una curiosidad en esta parte es que la pulga mioga asegura que los que se inclinan a la maldad no deberían sentir lo que hay dentro de este muro espiritual o por lo menos eso es lo que nos dice la traducción de crunchuro y obviamente nikosen no lo siente pero tampoco logra encontrar la setsuna en este momento así que no sé si es que por allí nos estén ocultando algo oscuro en el pasado de setsuna o es en todo caso una coincidencia como les decía entonces los exterminadores terminan con el plan de moroja y finalmente nikosen encuentra a towa y moroja y hasta las intenta raptar para llevar con contón pero luego aparece setsuna para salvarlas y cuando parecía que esta gemela menor iba a estar en peligro towa recupera sus poderes y el demonio es derrotado este para mí ha sido uno de los mejores momentos entre las gemelas por eso es que me encanta también cómo es que se van ayudando una con otra y la carita de setsuna de preocupada nos ayuda a entender de que creo que ya le tiene un poquito más de cariño a su hermana mayor con la derrota de nikosen cerramos el capítulo pero ahora pasemos con las curiosidades y tengo dos puntos que quisiera desarrollar el primero es la luna nueva y el segundo es nikosen hoy aprendimos algunas cosas con la pulga mioga sobre los hanyo aunque tampoco podemos decir que es una enciclopedia andando pero lo que sí me gusta como siempre digo es que este personaje reúne el fandom de inuyasha con el fandom de yashahime porque algunos probablemente vemos esta serie principalmente por los recuerdos tan bonitos de inuyasha todo indica que la luna nueva afecta de forma diferente a los hanyo por eso vemos a inuyasha en la explicación de mioga cuando éste se convertía en humano pero también el otro ejemplo es naraku la pulga mioga cree que a towa no le afectó esto en el pasado porque ella es originaria de este mundo y no de la era moderna donde creció además moroja dice que nunca ha tenido ningún síntoma similar y esto podría ser porque ella es un cuarto demonio en el caso de setsuna ella no tiene ningún problema tampoco y lo descubrimos en este capítulo algunos podríamos relacionarlo con el color de su cabello que ya es negro pero también moroja tiene una muy buena teoría y es que la luna no le afecta porque la mariposa le quitó los sueños y por lo tanto esa sensación de oscuridad que genera el anochecer no tiene ningún efecto para ella pero qué es lo que piensan ustedes recuerden que pueden dejar sus ideas por aquí abajito en los comentarios otra cosa es que el pelo de towa crece un poquito y la verdad no recuerdo que en el caso de inuyasha también tuviera una melena un poco más grande sí que se ponía negra claro que sí pero que le crezca el pelo yo creo que está más relacionado con el fanservice para que nos torturen acordándonos de ring y el parecido que podría tener towa con su mamá con un poquito más de largo en el cabello por otro lado al final del episodio tenemos a contón bastante sospechoso y seguro usará esta desventaja de towa en su contra próximamente ahora pasando con nikosen el pasado de este yokai es humano pero no quiere decir que se ve afectado por la luna nueva incluso teniendo el pelo blanco como les dije en el vídeo anterior este enemigo aparece en el manga y de hecho la cuenta oficial de yasha jime nos lo recuerda esta vez lo tenemos como un subordinado de contón en el manga de inuyasha nikosen aparece en el capítulo 412 hasta el 415 y fue derrotado por el mismo protagonista pero lo curioso es que aquí también vemos a inuyasha en su modo humano la pregunta que les dejo abierta es si esto sería una coincidencia algo como un fanservice o si más bien podría ser una pista sobre el tema del tiempo que nos queda pendiente por analizar a profundidad en esta ocasión no es inuyasha sino towa la que recupera sus poderes demoníacos y luego en el caso de towa usa el poder heredado del amo bonito y lo hace espectacular la verdad me encantó cómo acabó el capítulo con towa recuperando su lado yokai y acabando con nikosen después de haber salvado a su hermana finalmente qué es lo que nos espera en el siguiente episodio tendremos algo muy interesante pero más allá del mismo miroku que vamos a ver en el otro avance vemos una mano y dígame si estoy alucinando o sólo yo pienso que esta mano podría ser de se shon maru porque aquí vemos sus garritas y todo pero vamos en orden a analizar el avance sabemos que miroku ha estado entrenando por mil días para ser más poderoso kohaku manda a hisui con las gemelas para ayudar a los monjes que son atacados por un demonio y resulta que otro de los cuatro peligros está involucrado se trata de totetsu hisui por cierto no parece tener una muy buena relación con su padre e incluso parece que no cree que consiga el poder divino con su entrenamiento pero bueno fuera de ese avance tenemos el otro vídeo en la web de yasha jime donde nos muestran a una de las hermanas de hisui que parece que tuviera la misma ropa de cuando era chiquita y también vemos al adorable zango y los años no pasan por ella zango está rezando y esperemos de verdad que no sea frente a una tumba sobre todo porque no vemos a la otra gemela así que qué creen que pueda estar pidiendo zango en esta oración dejen sus teorías en los comentarios también vemos a miroku usando su poder así que tengo muchas expectativas de su entrenamiento supuestamente tiene que pasar estos mil días o sea cerca de tres años separado de su esposa la verdad es que no me lo imagino a miroku al pervertido de miroku así pero bueno ustedes me entienden y yo creo que podríamos tener una respuesta en el episodio que viene pero bueno aún así vemos que usa su poder y eso es lo que me da más curiosidad su apariencia también ha cambiado y no parece para nada un señor cuarentón pero lo que sí me causa intriga es porque hisui no se muestra tan cercano con su padre así que espero tengamos una respuesta para eso también y finalmente está esa mano que vemos que casi casi podría apostar que se trata de seisho maru sobre todo por esta estola blanca pero cómo podría intervenir el amo bonito en este episodio quizás las gemelas estén en peligro o quizás sea un recuerdo importante relacionados a miroku con sus hijas acaso él tiene algo que ver con el entrenamiento de miroku ojalá sepamos más sobre el pasado de las princesas incluyendo a moroja por supuesto y la relación que hay con la familia de miroku así amigos entonces acabamos el vídeo de hoy con muchas ideas y espero que puedan compartir también sus teorías en los comentarios porque la primera semana de enero no tenemos capítulo así que yo creo que podríamos hacer un vídeo lleno de teorías y por supuesto estoy esperando sus aportes muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí espero que les haya gustado esta edición de otaku press y si es así recuerden suscribirse activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir otaku press nos vemos muy pronto